de la zona 6 de Misco, lo cual pues alertó a los vecinos de esta localidad al momento de ingresar a este mercado para poder localizar el cadáver de una persona. Aparentemente se habla de una mujer, será ya el Ministerio Público quienes estén de alguna manera confirmando la información, pero ya está la Policía Nacional Civil, se sabe que según testigos oculares de la madrugada, personas ajenas a este mercado llegaron y abandonaron el cuerpo ya sin vida de la persona y huyeron del lugar. Se conoce preliminarmente que fue asesinada en un lugar y llevada a este mercado como un mensaje directo a los comerciantes.